Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com Patrocinado por Conecta Publicidad Bienvenidos al nuevo tutorial de Conecta Tutoriales Mi nombre es Esteve Segura y hoy voy a tratar de enseñaros a dar ciertos retoques en nuestras fotografías En particular nos vamos a centrar en la parte de los ojos Unos ojos con los nervios bien definidos y una iluminación apropiada Puede hacer que nuestra fotografía sea bastante fuera de lo normal Para ello vamos a dividir el tutorial en dos partes En la primera vamos a intentar enseñaros como resaltar esos nervios Y para concluir vamos a darle una iluminación más potente a nuestros ojos Para resaltar los nervios de nuestra fotografía lo podemos hacer mediante dos métodos Primero os voy a enseñar el más usado y por tanto el más conocido Consiste en duplicar nuestra capa Y por consiguiente ir al menú filtro Otro paso alto En paso alto deberemos aplicar un valor que nos devuelva el máximo de textura y el menor de color Para ello voy a aplicar un 4,7 o un 4,8 Estos valores también dependen del tamaño de la fotografía Como vemos aún nos devuelve bastante información de color En el ojo hay unos tonos amarillos, un tono carne encima de la piel que envuelve el ojo Para ello lo que voy a hacer es eliminar todo ese color Y lo que voy a hacer es desaturar la imagen Para ello vamos al menú imagen, ajustes, desaturar Como vemos es completamente ahora una escala de grises Para aplicar correctamente nuestro sharpen en los nervios de los ojos Lo que deberemos hacer será poner la capa en la que hemos aplicado el paso alto En un modo superponer o luz suave Como más nos guste En mi caso lo voy a dejar en superponer porque nos devuelve un resultado más enfocado Podemos verlo antes y después desactivando la capa del paso alto El método que os vamos a explicar a continuación No es el más usado pero a mi parecer es el mejor, el que yo siempre usaría Para ello nos vamos a modo de máscara rápida Lo encontramos debajo de los colores, el frontal y el secundario Y para ello con un pincel negro vamos a seleccionar los ojos Vamos a tener el pincel siempre un poco más pequeño que el tamaño real de los ojos Para poder definir los bordes mejor Seleccionamos con la opacidad 100% siempre Y vamos seleccionando todo el ojo poco a poco Si nos pasamos no pasa nada Porque podemos pulsar la tecla X para cambiar nuestro color secundario al frontal Y pintar por donde nos hemos pasado Seguimos definiendo un poco más que no quede ningún espacio sin pintar Sin seleccionar en este caso Y salimos del modo máscara rápida pulsando la tecla Q Como vemos se ha seleccionado exactamente todo lo contrario al ojo Para ello vamos a ir a selección, invertir Y ya tenemos nuestro ojo seleccionado Ahora vamos a duplicar esta capa Y solo se nos va a duplicar la parte del ojo Que es lo que interesa Una vez duplicado el ojo Lo que debemos hacer es ir a filtro Enfocar Máscara de enfoque Seleccionamos todos los valores a cero Para poder ver mejor como va cambiando nuestro ojo Según le vamos aplicando nuestros valores En cantidad vamos a darle un valor bastante alto Yo lo voy a dar exagerado para que vosotros en la pantalla Podáis ver que realmente hay un cambio Yo lo voy a dejar entre 183, 188 Y en el radio lo voy a poner a cerca de 3, casi 4 Y como vemos es un resultado bastante, bastante irreal Repito, yo lo he hecho exagerado para que en pantalla se pueda ver mejor Le damos a ok Y para suavizar en parte este enfoque tan bestia que nos ha devuelto Lo que podemos hacer es aplicar una máscara de capa Y con un pincel de color frontal negro Y una opacidad aproximadamente del 28 o 34% Ajustamos el pincel Damos un par de pinceladas en la máscara de capa Para obtener un resultado un poco más realista Más posible que se dé en la realidad Si quitamos la máscara de capa Podemos ver que es evidente Voy a hacer zoom para que lo podáis apreciar mejor Se nota bastante Incluso podemos darle más pinceladas Para que sea un efecto más suavizado Si desactivamos la capa que hemos hecho de enfoque También vamos a ver como nuestro ojo ha cambiado bastante Una vez hemos aprendido las dos técnicas que tenemos Para resaltar los nervios de nuestros ojos Deberemos quedarnos con una de las dos En mi caso voy a quedarme con máscara de enfoque A mi parecer es la mejor y la que más me gusta A continuación vamos a darle una iluminación un poco más potente a nuestros ojos Que llame más la atención Para ello creamos dos capas de ajuste curvas No modificamos ningún valor La curva recta en diagonal tal cual nos viene En las dos curvas, la de abajo La vamos a poner en el modo luz suave Y en la superior la vamos a poner en modo trama Como vemos nos devuelve un resultado bastante irreal Para ello deberemos aplicarlo solo a los ojos Y no toda la iluminación Para ello vamos a seleccionar las dos capas de curvas Nos posicionamos con el ratón en una Y con la tecla shift pulsada pulsamos la otra Las agrupamos con control G en Windows Comando G en Mac Y las tenemos unificadas A continuación con la tecla alt Nos vamos al icono de máscara de capa Como vemos nuestro efecto ha quedado oculto Para mostrarlo nos vamos a nuestra herramienta de pincel Con un color superior en blanco Y una opacidad aproximada del 45% Un pincel más pequeño que el ojo Y simplemente vamos dando pinceladas Y vemos como nos va dando un resultado Más iluminado Y bien, aquí acaba el tutorial Podemos ver como tanto con máscara de enfoque Como con paso alto El resultado es curioso Al parecer prefiero máscara de enfoque Ya que nos devuelve un resultado más impresionante Espero que os haya gustado el tutorial Y nos vemos en otro Un saludo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Gracias.